¡Suscríbete al canal! 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 Ataqueada Ataqueada Aquí se parea Ataqueada Puebla De Perú Vuelta Vuelta Acabo de quedar un rato por la banda No no por dejar nada De paseo por acá Saludada policía Dijeron que acá estaba lavanda. Dijeron que estaba lavando. 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 6 9 10 12 12 13 15 15 16 16 17 17 Cámara lenta. 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 Cámara lenta.